Pertenece al misterio de la vida. Un gesto como este puede salvarle. Dicen que por cada tres donaciones de sangre se salvan tres vidas. Pero ¿para qué sirve donar? Incluso los más pequeños lo tienen claro. Para las personas que están heridas. Para llevarla al hospital y dárselo a la gente que lo necesita. Para los mayores y para los niños que no tienen. Son héroes cotidianos. Bueno, pues en primer lugar, la donación de sangre es necesaria por una sencilla y simple razón. Y es que la sangre no se puede fabricar. No se compra, no se vende. Y la única manera de obtenerla, bueno, pues es contar con gente solidaria. Totalmente anónima, que vienen a hacer algo por alguien que ni siquiera conoce. Y cada uno tiene su historia. Bueno, pues sobre todo por una experiencia personal. Yo sufrí cáncer de mama, estuve en tratamiento con quimioterapia. Y haciendo visitas a los hospitales prácticamente cada semana. Entonces, durante estas experiencias, conocí a un montón de gente. Gente que se dedica al mundo de la hemodonación. Y se dedica al mundo solidario. Y yo no puedo donar sangre por mi tratamiento. Entonces creo que es una forma de ayudar. Involucando a los demás a que donen también sangre. El Centro Regional de Hemodonación de la Región de Murcia continúa apostando por hemoquedadas como esta. Y advierte de la necesidad de casi 300 unidades de sangre cada día. Sé valiente. Salva una vida. No, que no duele.